Este es el perro del día. Con mucho estilo, este canino luce no solo un pelaje increíble, sino también un elegante sombrero. Bien podríamos estar viendo a una estrella de música blues o un modelo publicitario. Nada tiene que envidiarle a ellos. Este perro está a la vanguardia de la moda. Este es el perro del día. Me encanta el perro del día.